Se acerca el vencimiento del plazo para que las entidades diligencien el FURAC. Las historias de reactivación del campo colombiano. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. Bueno y en esta nueva emisión del magazine Sirvo a mi país nos acompaña la directora de gestión y desempeño institucional de Función Pública María del Pilar García. María del Pilar, bienvenida al magazine y cuéntanos por qué es importante diligenciar el formulario único de registro y avance en la gestión FURAC. Pues muchas gracias Nuri, un saludo muy especial a todos los servidores públicos. Todos conocemos la importancia de diligenciar la información en el FURAC del formulario único de reporte y avance a la gestión porque con esta información se permitirá medir la gestión y el desempeño institucional de todas las entidades públicas en el marco del modelo integrado de planeación y gestión y específicamente en las 18 políticas de gestión y desempeño institucional. ¿Cuáles son los plazos? Cuéntanos cuáles son los plazos para diligenciar este formulario para las entidades. Gracias Nuri. En esta oportunidad se abrió el aplicativo a partir del 22 de febrero de este año y el aplicativo va a estar abierto hasta el 26 de marzo del presente año. Para el cierre hay unas fechas diferenciales que sería importante que todas las entidades conocieran. Para las entidades del orden nacional y el distrito capital el cierre va a ser el 23 de marzo del 2021. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá estaría el aplicativo abierto hasta el 24 de marzo del 2021 y para Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Casanare, Caquetá, La Guajira, Magdalena, Meta el 25 de marzo. Y estaríamos cerrando con el último grupo de entidades que correspondan a los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Baupés, Bichada y la Alcaldía Mayor de Bogotá como alcaldía propiamente dicha el 25 de marzo. Estas son las fechas que tenemos para el cierre del aplicativo de FURAC. Bueno, importantísimo tener en cuenta estas fechas. Por favor, entidades, tomen nota de estos plazos para diligenciar el FURAC. Y pues muchísimas gracias a ti, María del Pilar García, por estar con nosotros en el magazine Sirvo a mi País. No, Nuria, a ustedes y a todos los servidores una invitación muy especial a diligenciar esta información que es muy importante para el país. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hoy en el magazine Sirvo a mi País nos unimos a la campaña del Ministerio de Agricultura para contar las historias de reactivación del campo. Aprovechamos también para enviarles un saludo a todos los productores agropecuarios y nuestro agradecimiento por la labor y garantizar nuestra comida en tiempos de pandemia. Hace ocho años me vine de la ciudad porque el futuro de nosotros de Colombia está en el campo. Cultivando la papa, el maíz, pasto para el ganado. Hubo dos factores que nos perjudicaron demasiado. El factor clima y el precio. Afortunadamente sí, sí fui uno de los beneficiarios. Pues el proceso fue relativamente fácil. Yo pertenezco a una cooperativa de paperos. Por medio de la cooperativa presentar las facturas y llenar unos requisitos, unos papeles. En el mes de diciembre se hizo todo ese proceso y en el mismo mes de diciembre llegó el incentivo. No hubo que salir al pueblo siquiera, apenas al banco a reclamar la plata. Esa plata me representó lo que yo esperaba recoger de la cosecha. Afortunadamente ahorita donde hay trabajo, donde se puede trabajar es en el campo. Ahora damos inicio a la actualidad en función pública. No hay prórrogas para definir la situación militar y continuar en un empleo público. Así lo estableció un concepto emitido por función pública, indicando que los ciudadanos cuentan con 18 meses para definir su situación militar en caso de acceder a un empleo público. La consecuencia de no reunir los requisitos es la declaratoria en subsistencia del cargo y el retiro del mismo. Consultas en el gestor normativo crecieron 77,7% en el 2020. Se incrementó durante todo el año en 2,9 millones el número de usuarios que visitaron la plataforma para acceder a la información de la administración pública. ¡Gracias!